Este ataque a una conductora de autobús de la línea Dash es el más reciente, ocurrió ayer en el sur de Los Ángeles, en la intersección del Boulevard Jefferson y la Avenida Central. Aparentemente, la pasajera se negó a pagar para abordar y de inmediato agrede a la operadora, empujándola, arremetiendo con toda fuerza. La conductora se defiende hasta que logra poco a poco bajar a la mujer del autobús. Otra agresión a un conductor de autobús en esta ocasión se trata de un conductor de Dash. Ya fue suficiente. Errol Ofari, líder comunitario y presidente de la Mesa Directiva de Asuntos Urbanos, se pronunció hoy y este es su llamado a la Junta Directiva de Metro. La mensaje solamente para los oficiales es provenar, provenar la seguridad, protección y, no solamente para los operadores, los pasajeros. Es muy importante. Nos comunicamos con el Distrito Nuevo Encargado, nos contestaron que prestan total atención a la situación de personas sin hogar y nos sugieren contactar directamente al Departamento de Transporte, lo cual hicimos, esperamos una respuesta. Por su parte, los pasajeros también temen por su seguridad. Nerviosa, a buscar cómo estar preparado uno para poderse salir del vago, a ver qué hace uno. Son múltiples los ataques sucedidos en los últimos meses a operadores del transporte. Entre los más recientes, en el mes de abril, en Estudio Cire, un pasajero perdió la vida. Lo ocurrido ayer sucede a pocos días de que operadores de la línea Metro no se presentaron a trabajar al no sentirse seguros, buscando una mejor protección. Según las autoridades, esta agresora fue detenida y cabe mencionar que la línea Dash es operada por el Departamento de Transporte de Los Ángeles entre 27 ciudades. Soy Eilet Zuluaga, reportando para Edición Digital California. Gracias. Gracias.